María Luisa Cavalieri de Le Conte desde Cubo Badis hace un balance de lo que fue Disney 2011. Hola, ¿cómo están ustedes? De regreso en casa con nuestros seres queridos, hacemos una evaluación de lo que fue el Disney 2011. Principalmente lo nuestro fue mantener la tranquilidad, preservar la seguridad de los chicos, la atención de todos los chicos y cumplir con el servicio que se hizo absolutamente en forma total y completa. Después de eso, queremos también fundamentalmente agradecer a todas las empresas que de una manera u otra han confiado en nuestra palabra para brindarnos su servicio y auxiliarnos en una emergencia como fue los efectos del volcán. Realmente, trabajar con los chicos es un placer, es un gusto y hacerlos y verlos felices es lo mejor que nos puede pasar. Sinceramente, cuando nos faltaban esos 10 fantásticos, decía yo, el número 10 era mi hijo, pero yo le decía a los chicos, no me falta un hijo, me faltan 10. Y esos 10 lo pasaron muy bien, fueron atendidos, han disfrutado de todo el programa, no les faltó absolutamente nada en ningún momento y todo lo hizo Cubo Badis. Por eso, a todos ellos, muchas gracias, nos alegramos de que hayan estado felices, de que hayan disfrutado y de eso tenemos testimonios en nuestros e-mail, en nuestro Facebook. Y chicos, el beso más grande, el abrazo más grande de toda la familia de Cubo Badis, a todos ustedes, porque demostramos de que la magia es posible. Que aunque el volcán se oponga, nosotros cumplimos con nuestro objetivo y lo hicimos, pero realmente muy bien, con la alegría de ustedes, con la comprensión ante los inconvenientes sufridos y sin perder nunca el optimismo y, lo que es fundamental, sabiendo que estaban cuidados y acompañados por esta familia durante todo momento. Hasta el próximo programa, hasta el próximo viaje, con toda la fascinación de un sueño que se puede hacer realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!